Hemos tomado el día de hoy el consejo directivo que tiene representación del sector empleador y por supuesto del ejecutivo la remoción del director general y de todos aquellos profesionales y directivos que participaron dentro del proceso. Lo hemos hecho fundamentados en el análisis y sobre todo un análisis a profundidad desde el punto de vista jurídico y porque ha existido una violación a la resolución 458 dictada el 13 de septiembre del 2013 que estableció un límite para los procesos de contratación para el director general y que en este caso debía haber sido solicitada una autorización al consejo directivo. Hemos incluido además en esta remoción a los coordinadores y a la coordinadora de servicios corporativos y de contratación pública. Quiero informar además que hemos cumplido como corresponde con absoluta rigurosidad, con toda la firmeza enviando la documentación correspondiente a las autoridades de control. Mire usted, no solamente este tipo de actuaciones cuando tienen dolor deben ser juzgadas, sino cuando existe culpa, cuando existe falta de prolegidad y probablemente eso sucedió por el estado de emergencia.